Buenas tardes, queridos estudiantes, buenas tardes, una clase más, comenzamos con esta clase que es la número 4 de esta materia, que se denomina Entendiendo las fiestas de Dios, Entendiendo las fiestas de Dios. Hemos ocupado varias clases hasta ahora, hemos ocupado tres clases en la introducción, tres clases en la introducción antes de comenzar con esta, con las fiestas, con la, en definitiva lo que vamos a analizar en esta materia son las fiestas de Levítico capítulo 23. Bueno, bueno, ahí tienen la carátula del libro que estamos estudiando, Teología y Práctica de la Función Ministerial, y estamos dedicados a analizar las fiestas de Dios que están establecidas en las Sagradas Escrituras en Levítico capítulo 23. Usted tiene allí la carátula del libro, esa es la carátula, Entendiendo las fiestas de Yahweh Dios. El tema, el gran tema de esta materia, aprendiendo cómo prepararse para asistir a las citas especiales con Yahweh Dios a las que Él nos convoca. Y es muy importante enunciar de esta manera el tema de la materia. ¿Por qué? Porque esta enunciación nos está dando dos o tres pautas. La primera pauta que nos está dando es que estamos citados especialmente a lo que hemos denominado las fiestas de Levítico capítulo 23. Una fiesta, la más importante de todas, más siete fiestas más. Vamos a analizar todas ellas, la fiesta más importante y las otras siete que no son menos importantes. Empezamos por la más frecuente, la que tiene mayor grado de frecuencia. Pero todas son fiestas de Dios. No son fiestas de los judíos, no son fiestas de los cristianos, no son fiestas del mundo. El mundo tiene sus fiestas, los judíos tienen sus fiestas, los cristianos han determinado también sus fiestas, muy raras por cierto, pero estas fiestas, según dice la Sagrada Escritura, ahí en Levítico 23, son fiestas de Dios. Son moadim, moadim o moedim, son citas que Dios nos hace, invitaciones, así lo vamos a entender mejor. Invitaciones. Dios nos ha mandado a través de la Sagrada Escritura una invitación escrita a sus fiestas. Una invitación escrita a sus fiestas. Cada uno de nosotros hemos sido invitados, inclusive por escrito, con la tarjeta de invitación podemos decir, a sus fiestas. Esta es nosotros, querer ir o no querer ir, pero lo concreto es que sí nos ha invitado de manera escrita, formal, a sus fiestas. Y son las que están en la Biblia, en Levítico capítulo 23. Nadie que es invitado está obligado a asistir. Si es una invitación, no es una obligación. Eso tiene que quedar claro a priori. Si es una invitación, no es una obligación. Es una invitación. Entonces, hemos sido invitados por Dios a sus fiestas. Hemos sido citados a sus fiestas. Está en nosotros querer ir o no querer ir. La mayoría de las personas religiosas no quieren ir a las fiestas de Dios. Prefieren las fiestas del mundo, las fiestas que han inventado el romanismo o las tradiciones, pero no quieren ir a las fiestas de Dios. Y algunas que llaman fiestas de Dios, como por ejemplo la Pascua, las celebran en la fecha que a ellos se les ocurre, no en la fecha a la que Dios los invitó. Es como que Dios, o yo, vamos a poner este ejemplo, yo te invito a mi cumpleaños, pero vos no querés venir el día de mi cumpleaños, vos querés venir la semana siguiente o la semana anterior. Eso han hecho con alguna fiesta de Dios, como la Pascua, como Pentecostés. Le han cambiado la fecha. Inclusive le han cambiado la fecha al nacimiento del Mesías, de nuestro Santo Maestro, de nuestro Redentor Jesucristo. Le han cambiado la fecha. Entonces, todo el mundo del mundo cristiano reconoce que Jesucristo no nació en diciembre. Todos lo reconocen, todos. Yo no he hablado con nadie desde que era niño hasta ahora, desde la escuela dominical hasta ahora. No he hablado con nadie que no reconozca que es imposible que hubiera nacido en diciembre y que hubiera pastores con las ovejas en el campo en el mes de diciembre con el frío que hace. O sea, por un montón de evidencias, todo el mundo reconoce que no nació en diciembre. Sin embargo, dicen, no, este es el cumpleaños de Jesucristo. Entonces, vamos a ir a su cumpleaños en diciembre. Cuando su cumpleaños, bíblicamente, la fecha de su nacimiento fue en el mes séptimo. Fue en el mes séptimo. Entonces, ¿qué día del mes séptimo? El mes séptimo según el calendario de Dios, según el calendario que comienza en Éxodo capítulo 12. Entonces, el calendario de Dios, el mes séptimo, el día 15 del mes séptimo, se produjo el nacimiento de Jesucristo. Miren qué interesante. Tenemos hasta la fecha bíblica del nacimiento. Sin embargo, la cristiandad, por cierto sincretismo en su momento, prefiere celebrar la fecha que la cristiandad quiere, y que no coincide ni cerca de la verdadera fecha. Y así sucesivamente. Esto lo estoy dando como ejemplo. Lo estoy dando como ejemplo para que entendamos que si una fiesta es mi fiesta, y yo invito a mi fiesta, usted no puede venir a mi fiesta ni una semana después, ni una semana antes, porque se va a quedar en la calle. No va a haber fiesta. Y eso es lo que está sucediendo con el mundo y en particular con la cristiandad en estos tiempos. Debemos aprender a calcular el tiempo según lo establecen las sagradas escrituras desde Génesis, desde el libro de Génesis, desde la creación. Cómo Dios calcula el tiempo y cómo estableció en Éxodo capítulo 12 que se debía empezar a contar el tiempo para calcular el día de Pascua, el día de Panes sin Levadura, el día de Primicias, el día de Pentecostés, el día de Trompetas, el día de Expiación, y finalmente los días de la fiesta de los Tabernáculos, y llegar al octavo día de esa fiesta de Tabernáculos, el octavo día que es algo tan significativo, que donde el número ocho en la numerología o en la manera de interpretar los números hebreos significa un nuevo comienzo, siempre un nuevo comienzo. Fíjense que el número ocho se da en dos ocasiones. Se da cuando resucita Yahshua, resucita en un octavo día, no en el séptimo día, en el octavo, habiendo comenzado el octavo porque era habiendo comenzado el día de Primicias y él es la Primicia. Entonces, resucita un día octavo. ¿Qué significa el día ocho? El ocho en la interpretación hebrea, un nuevo comienzo. Él resucita en un nuevo comienzo para todos nosotros. Y así se produce el octavo día, por ejemplo, de la fiesta de los Tabernáculos, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Es el final del milenio y empieza un nuevo comienzo, después del séptimo día que es el milenio. Todo eso lo vamos a ir entendiendo a medida que desarrollemos esta materia. Esta es la placa que les pongo siempre y esta es la clase número cuatro y vamos a hablar de este tema. El propósito eterno, el misterio escondido. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Cuál es el misterio escondido? Y estamos hablando de la boda del Mesías con el pueblo de Dios. Muy importante entender esto porque es la única manera de que a nuestro nivel sacerdotal, no se olviden que este curso lo están haciendo pastores, unos cuantos pastores, líderes de las iglesias, servidores en las iglesias y creyentes que quieren servir al Señor. Este curso, este es el alumnado que tenemos en este curso. Entonces, es muy importante para nosotros, para poder servir a Dios, entender qué es el Evangelio. Porque si no, estamos con el riesgo, con el alto riesgo, el altísimo riesgo de estar confundiendo la dirección, de estar confundiendo el rumbo. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Cuál es el misterio escondido de los tiempos? La boda del Mesías con el pueblo de Dios. Por eso, antes de empezar con las fiestas, debemos entender cuál es el propósito eterno de Dios. Y bueno, hablando de la boda del Mesías con el pueblo de Dios, hemos comenzado a estudiar los nueve pasos, yo lo dividí en nueve pasos, podrían haber sido más probablemente, del proceso de la boda hebrea. Ya hemos estudiado que el padre elige la novia para su hijo. Hemos estudiado que... Es muy importante esto de que el padre elige la boda para su hijo. En la boda, el proceso de la boda hebrea, del antiguo pueblo de Israel, de la época, digamos, de los patriarcas, vamos a ver a Abraham mandando a su sirviente Eliezer a elegir novia para su hijo Isaac y elige a Rebeca. Entonces, el padre daba las instrucciones de cuáles eran los requisitos que se requerían para la esposa, la futura esposa de su hijo, y ahí va Eliezer, que es una figura, es un tipo en la tipología del Espíritu Santo, a buscar esposa para su hijo Isaac, que es tipo de Jesucristo, y la esposa es tipo de la Iglesia. Entonces, el padre Dios manda al Espíritu Santo a preparar a la novia, a buscar la novia para su hijo Jesucristo. Es la boda del Mesías. En el punto 2, hemos visto que se establece el precio por la novia, que es acordado, y se establece un documento, un documento que es el pacto matrimonial. ¿Vieron cuando dice, Conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia por mil generaciones? ¿Qué guarda? El pacto. El pacto y la misericordia. El pacto. Ese pacto, debemos entender siempre, que cada vez que hablemos del pacto con Dios, es el pacto de bodas. Es el pacto de bodas de la congregación con Dios. El pacto de bodas de la congregación con Dios. Ese pacto de bodas, en hebreo se llama Ketubá. Ketubá. Ketubá, con B larga. Ketubá. Ese pacto de boda, le vamos a llamar el compromiso matrimonial. En la boda se firmaba un acuerdo, un acuerdo donde se establecían derechos y obligaciones de ambas partes, derechos y obligaciones de ambas partes, y ese pacto de bodas que se firmaba se llama Ketubá. Pacto de bodas. Y ahí estábamos, y habíamos llegado a la clase, en la clase anterior, se firma el compromiso matrimonial. Yo quiero que leamos algo antes. Quiero que leamos que la Torá, la Torá, ¿qué es la Torá? La Torá es la Biblia. La Torá es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No obstante, en la Torá hay un orden de prelación. Así como en la legislación de cada país hay un orden de prelación de las leyes, comenzando desde el vértice de la pirámide, el vértice superior, que es la Constitución Nacional, vienen los códigos de fondo, las leyes, los decretos reglamentarios, y terminando por uso de costumbre, vienen las jurisprudencias, los decretos, las jurisprudencias, los usos de costumbre, etc. Entonces usted tiene una pirámide jurídica en un país. Dentro del reino de Dios, la pirámide jurídica empieza por el Pentateuco. El Pentateuco es el vértice superior de la pirámide jurídica del reino de Dios. Entonces está el Pentateuco y de ahí deriva todo el resto. Derivan los libros históricos, los libros poéticos, los cinco libros poéticos, después tenemos los profetas mayores, los profetas menores y el Nuevo Testamento. Todo tiene que estar alineado, todo tiene que estar alineado con el Pentateuco, que es lo que se llama la ley de Dios y lo que en la Reina Valera de 60, en la época de Jesús se traducía como la ley, la ley. Entonces la ley, los profetas, los salmos, no estaba escrito en el Nuevo Testamento, después se escribió, pero también va subordinado todo al Pentateuco. A la ley de Dios, a la ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Entonces normalmente se entiende como Torah al Pentateuco. No obstante, Pentateuco en hebreo es el Jumash. Jumash es Pentateuco. Y la Torah le vamos a llamar a todas las Sagradas Escrituras. Entonces la Sagrada Escritura, si usted lee en su pantalla, es nuestra Ketuvah, nuestro pacto de bodas con Yahweh Dios, a través de su imagen visible y Ayua, su ungido. La Torah, entonces, ¿lo leo otra vez? Léalo ahí en su pantalla. La Torah es nuestra Ketuvah con Yahweh Dios, a través de su imagen visible y Ayua, el ungido, su ungido, su Mesías. Entonces, volvió otra vez para atrás y miremos, estamos, el punto 1 ya lo vimos la clase anterior, el punto 2 lo vimos la clase anterior, y habíamos comenzado y ya íbamos por la mitad del punto 3. Vamos a tratar de terminar hoy con lo que resta. Bueno, entonces, en el punto 3, decíamos, se firma el compromiso matrimonial, la Ketuvah, es un pacto. En definitiva es un compromiso matrimonial, pero es un pacto, es decir, un contrato entre las partes. Y es muy importante esto que, cómo se hacía, cuál era el proceso. El compromiso matrimonial, el pacto matrimonial a la Ketuvah, era firmado en una ceremonia, una ceremonia muy importante. Una ceremonia muy importante. Miren, para que ustedes vayan ya relacionando con las Sagradas Escrituras. La ceremonia que tuvo lugar en el monte Sinaí, en el primer pentecostés de la historia, que registra la historia, el primer pentecostés, a 50 días de haber salido de Egipto, llegaron al pie del monte Sinaí, tuvieron una santificación de dos días, y al día tercero, Dios aparece, el monte Sinaí humeaba, había fuego, había sonido de trompeta, y se escuchaba la voz de Dios, y se hace la firma del pacto de bodas. Ahí tiene la firma de la Ketuvah. Esa firma del pacto de bodas tiene lugar en el primer pentecostés que tuvo lugar sobre la tierra, el primer pentecostés de la historia, al pie del monte Sinaí. Y la renovación de ese pacto de bodas tuvo lugar en el pentecostés del Nuevo Testamento, del año 30 de la Era Común. El año 30 de la Era Común, el pentecostés, donde estaban todos unánimes juntos, primero esperaron 10 días en una casa, probablemente en el aposento alto, en el primer piso de una casa, luego el día de pentecostés estaban unánimes juntos en el templo, y se renovó ese pacto de saquetubah, ese pacto matrimonial, mediante la llenura del Espíritu Santo con las mismas manifestaciones. O sea, fuego en el monte, sonido como de un viento recio, las lenguas, todo eso, las lenguas de fuego repartidas, todo eso implicó la renovación de la Ketuvah del monte Sinaí. El primer pentecostés, en este pentecostés se renovó, y entonces el Espíritu Santo descendió para dar esa Ketuvah en la mente de los creyentes y escribirlas en su corazón en cumplimiento de lo profetizado por Dios a través de Jeremías 31.33. Descendió allí en ese pentecostés el Espíritu Santo para dar la Ketuvah de Dios en la mente de los creyentes y escribirla en su corazón. Entonces, miren la importancia de esa ceremonia, de este primer pentecostés y de este pentecostés. Es una ceremonia importantísima. Entonces, ¿cómo era esa ceremonia? ¿Cuál era el modelo que Dios tomó? La familia de los novios se reunían, a veces con testigos adicionales, lo que era llamado el amigo del novio, los amigos de los novios. Y yo les decía que Juan el Bautista se atribuía a sí mismo ser el amigo del esposo, y el apóstol Pablo se atribuyó a sí mismo ser amigo del esposo, etc. Pero lo concreto es que se reunían con los testigos y firmaban la Ketuvah, el pacto matrimonial. Obviamente la novia lo tenía que aceptar. No se hacía nada sin la aceptación de las partes. Evidentemente el hombre, el novio, sí quería firmarlo, o sea, no necesitaba aceptarlo, porque él era el que lo proponía. Entonces, ¿qué se necesitaba? La aprobación de la novia. Entonces, ustedes van a ver en el monte Sinaí, al pueblo, cuando Dios le habla a Moisés, y le dice, decirle al pueblo si están dispuestos a cumplir su parte en el pacto de bodas. Decirle al pueblo si están dispuestos a cumplir su parte de la Ketuvah, su parte. Y viene Moisés y le dice al pueblo, Dios dice esto, Yahweh Dios dice esto. Entonces el pueblo a una voz responden, todo lo que Yahweh ha dicho, eso haremos. Todo lo que Yahweh ha dicho, eso haremos. Él tiene la confirmación de la novia. La novia dice, sí, acepto mi parte del pacto de bodas. Eso lo vimos en la clase anterior. Eso lo encontraron y dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga, mientras yo hablo contigo. Y Moisés refirió las palabras de Yahweh al pueblo, y el pueblo dijo, todo lo que Yahweh ha dicho, eso haremos. Entonces Yahweh dice, bueno, este es mi pacto de bodas. Y escribe con su dedo los diez mandamientos. Escribe con su dedo las tablas de la ley, los diez mandamientos. Es muy importante eso, porque una vez que la novia aceptó, recién Moisés escribió la Torah. Recién, cuando la novia, o sea el pueblo, la congregación de Yahweh, confirmó el pacto, recién Moisés escribe la Torah. Entonces, cuando se firmaba el documento, el novio le daba a la novia, esto lo dimos también en la clase pasada, cuando se firmaba el documento, el novio le daba a la novia el anillo de bodas. Un anillo de oro, en significado del oro, valor, lo más valioso. Y con darle el anillo le decía, ves, en este anillo que tú estás reservada para mí, conforme a la ley de Moisés y de Israel. Y ese anillo de bodas, que es el sello, el sello, para nosotros es el Espíritu Santo, que es la promesa que Yahshua, el novio, nos había hecho. El Espíritu Santo, el anillo de bodas, el sello, hemos sido sellados. Con ese sello, estamos diciendo, somos de él. Somos de él. ¿Qué implica ser de él? Que no puedo vivir como vivía antes, porque ahora tengo que tener fidelidad al novio. He firmado un pacto de boda, he firmado una ketubá. Estoy desposada, en la iglesia, está desposada con el Señor, por lo tanto, no puede vivir en la libertad que vivía antes. Digamos, no puede vivir buscando novio, porque antes de conocer al Señor, vivíamos buscando novio. Una vez que conocimos al Señor, y firmamos este pacto de bodas con él, y recibimos su anillo, o sea, el Espíritu Santo, ya no tiene sentido que sigamos buscando novio, y nos tenemos que reservar en pureza para él. Entonces, una vez hecho esto, el anillo, se sellaba este compromiso con que ambos tomaran la copa de vino del pacto. La copa de vino del pacto. Y esto usted le trae a memoria cuando Jesús, en la última cena, hace pacto con los discípulos, que eran los representantes, digamos, en los discípulos estaba representada la iglesia toda, y dice que tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y eso en Mateo, pero en Marcos también dice lo mismo, dice esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y en Lucas dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, vemos que la copa de vino es figura de la sangre del pacto. ¿Qué importancia tiene que la copa sea figura de la sangre del pacto? Yo les dije que la que Tuvá se firmó al pie del monte Sinaí en el primer Pentecostés, que lo que vino a hacer Yahshua es a renovar ese pacto. Por eso se produjo un segundo Pentecostés allí en el año 30 de la Era Común. Entonces, miren el primer Pentecostés, en Éxodo capítulo 24, Dice, Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¡Qué bárbaro! Escribió la que Tuvá. Escribió la que Tuvá. Presten atención a esto. Éxodo 24, del 4 al 8. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Presten atención, porque la que Tuvá en el monte Sinaí se firmó de la misma manera. Se selló con sangre. Se selló con sangre. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto. Y tomó el libro del pacto. ¿Qué tomó? La que Tuvá. La que Tuvá. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. El cual dijo, Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿No es lo mismo que dijo Yahshua? ¿No es lo mismo que dijo Jesucristo en la última cena? ¿De dónde lo sacó Jesucristo? De acá lo sacó. Vino a renovar el pacto. Solamente que ya no fueron sangre de becerros, sino que fue su propia sangre, la sangre del pacto. Pero miren qué interesante. Que en el versículo 8, Éxodo 24, 8, ese es para subrayarlo, dice, Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre del pacto. Y Yahshua, ¿qué dijo? Jesucristo, ¿qué dijo en la última cena? He aquí la sangre del pacto. ¿De qué pacto? ¿Del nuevo pacto? Es una pésima traducción. La traducción correcta sería, Esta es la sangre de la renovación del pacto. Porque no hay dos pactos, hay uno solo. No hay dos pactos, hay uno solo. Dios no anuló su pacto. Entonces, ¿qué vino a hacer Yahshua? A renovar el pacto. Entonces, bien traducido sería, Esta es la sangre de la renovación del pacto que por vosotros es derramada. Entonces, con esta copa y con firmar el contrato de compromiso matrimonial, se sellaba el pacto. Y la palabra hebrea, Kiddushin, que significa desposorio o compromiso, viene de la palabra hebrea también, Kiddush, que significa santificación. El desposorio, el compromiso matrimonial, significaba santificación. Yo les dije recién, la novia ya no puede andar mirando más a los ídolos. La novia se tiene que santificar porque es apartada para el esposo. Es apartada para el esposo y tiene que vivir de acuerdo a su nueva condición. ¿Cuál es su nueva condición? La santificación. Esa es la nueva condición de la novia. La santificación. ¿Se dan cuenta por qué obedecemos la Torah? ¿Por qué obedecemos el pacto con Dios? ¿Por qué obedecemos el pacto de bodas con Dios? ¿Por qué obedecemos sus instrucciones? Porque ya hemos firmado un pacto y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hemos sido rociados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hemos sido apartados para Él. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Debemos vivir de acuerdo a la Ketubá que hemos firmado, al pacto de bodas. No podemos vivir acorde al pacto de bodas si no lo conocemos. Alguien no puede cumplir un contrato que desconoce. Nadie puede cumplir un contrato que desconoce. ¿Firmaste un contrato de sociedad? Tenés que conocerlo para saber cuáles son tus derechos y obligaciones. ¿Firmaste un contrato de locación, de alquiler? Tenés que conocerlo para saber cuáles son tus derechos y obligaciones. Por ende, para vivir en santidad debemos conocer detalladamente y lo más profundamente que nos sea mental y espiritualmente posible la palabra de Dios para vivir de acuerdo a sus instrucciones en nuestra nueva condición de novia del Cordero que está esperando su segunda venida. Mientras tanto, se tiene que santificar. Tiene que vivir en santidad. Esto es tipo de la comunión. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena estamos confirmando el pacto cada semana. Cada semana, en el día de reposo, con los otros miembros del cuerpo, no digo en una reunión de domingo donde hay una reunión abierta al público, donde viene gente de afuera, gente que no es creyente, no digo en la reunión de los miembros que se dan el día de reposo. Ahí, cada semana, tomamos la Santa Cena. Entonces, en ese tomar la Santa Cena estamos confirmando justamente el pacto y comunión con el Señor en que vivamos vidas santas y cumplamos lo que Dios nos manda en su palabra. Y lo estamos confirmando cada semana. Cada semana estamos renovando ese compromiso. Estamos renovando ese compromiso. Sin algo hemos fallado, pedimos perdón y nos ponemos en marcha. Renovamos el compromiso de vivir en santidad. Porque ahora hemos sido apartados del mundo, hemos sido santificados para vivir en una relación de pacto con el Señor. Ahora, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel rompió el pacto. Pero aunque el pueblo de Israel rompió el pacto, Dios volvió a confirmar el pacto. El pueblo de Israel lo rompió. Dios no lo rompió. Muchos dicen, no, pero Dios desechó al pueblo de Israel. No, no. No. Pero lo dice el Nuevo Testamento, no lo dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que algunas de las ramas fueron desgajadas para que nosotros seamos injertados. Eso dicen los testamentos. Algunas de las ramas de la esposa, de la novia, fueron desgajadas para que nosotros seamos injertados. Eso dice. Nunca dice que Dios rompió el pacto. Porque la Biblia dice claramente, conoce pues que Yahweh, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia por mil generaciones. A los que obedecen y guardan su pacto, obviamente. Entonces Dios vuelve en Jeremías, yo les decía recién, 31, 31 al 34, vuelve a confirmar su pacto. Miren lo que dice. Aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. ¿Ven que es un pacto matrimonial? Hay marido en un pacto matrimonial. No sé en qué otra relación. En una sociedad no hay marido. En una relación pastoral no hay marido. Pero acá está hablando yo fui un marido. A ver, se los leo otra vez para que lo entendamos. Dice al final del versículo 32, porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cómo es la renovación del pacto? Eso es lo que sucedió el día de Pentecostés del año 30. Eso es lo que sucedió. Daré mi ley en su mente. Yo sé que muchas iglesias creen que el Espíritu Santo viene para que la gente se caiga, se revuelque por el piso, hable en lengua, grite, llore, se ría. Algunos le llaman borracheras espirituales. Miren, es una falta de reverencia. Aún pensar de esa manera es una falta de reverencia contra Dios. Falta de temor de Dios. Porque acá está para qué Dios envió su Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? o la renovación del pacto, mejor llamado. ¿En qué consiste? En que el Espíritu de Dios da su ketubá. ¿Cuál es su ketubá? Dijimos en la lámina, la Torah de Dios en nuestra mente y la escriba en nuestro corazón. Este nuevo pacto se aceptó y se selló en el Pentecostés del Nuevo Testamento y como el anterior consiste en la entrega de la Torah. El primer pacto fue la entrega de la Torah. Este nuevo pacto es la entrega de la Torah que es su ketubá. Pero como hemos leído en el versículo 33 de Jeremías 31, en este pacto con la casa de Israel, Dios da su Torah en la mente y la escribe en el corazón a diferencia del primero en que sus instrucciones fueron escritas en tablas de piedra. Miren la diferencia. En el primer pacto del Sinaítico, las instrucciones, la ketubá de Dios fue escrita en tablas de piedra. En la renovación del pacto, Dios sabiendo que las tablas de piedra no sirvieron, no sirvieron, entonces en la renovación del pacto da su ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Ya no en tablas de piedra, sino en nuestra mente y nuestro corazón. Después que se hace esto, después que se hace esto, como A, B, C, D, E, quinto punto, el novio le promete a la novia que le preparará lugar. Después que se hace toda esta ceremonia, el novio habla con la novia y le promete, le promete, te voy a preparar lugar. Esto es, te voy a preparar una casa aparte, una casa aparte o una habitación independiente en la casa de mi padre. Esa es la promesa que le hace. A ver, otra vez. Vamos porque esto es muy importante. Presta atención. Pastores, pastores, están ahí. Están ahí pastores, líderes, servidores, hermanos, creyentes que anhelan servir a Dios con todo su corazón. Están ahí todavía. Miren que todavía nos falta para el recreo. Vamos, prestemos atención. Después que hace todo esto, aparte de la ceremonia, el novio le promete a la novia que va a irse, se va a ir. Terminó de firmar el pacto de boda, y dice, yo me voy a ir. Y te voy a preparar. Te voy a preparar ya sea una casa aparte o una habitación aparte independiente independiente en la casa de mi padre. Eso es lo que hacía. Y se iba. Y se iba. Ahora, eso también lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Él también cumplió esto. ¿Quieren verlo? Él se lo prometió a sus discípulos. Él nos prometió esto a nosotros, diciéndonos que fue a preparar lugar para nosotros. Es el novio que se fue a la casa del padre a preparar morada para nosotros. Usted lo va a leer en Juan 14, 2 y 3, dice, en la casa de mi padre. Miren lo que nos dice el novio. Miren lo que dice Jesucristo. Es perfecto. El plan de Dios, el propósito eterno de Dios, el misterio escondido de los tiempos, es perfecto. Miren lo que dice Jesucristo. En la casa de Dios, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. esta promesa es extraordinaria, es extraordinaria. Más lo voy a decir, es impresionante, tiene que impresionar sus sentidos, tiene que impresionar su mente y su corazón, esta promesa. en la casa de mi padre muchas moradas hay. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice el Señor, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es lo que estamos esperando. Estamos esperando el retorno de Cristo. Estamos esperando el retorno del Mesías. Estamos esperando el retorno del esposo, el retorno del novio que venga a buscar a su congregación, a su iglesia, a su iglesia, a su quejilá, a su esposa porque él fue a preparar lugar para nosotros. Entonces, después de eso, la novia tiene que pasar por un baño ritual. Ahí está la palabra. La novia tiene que pasar por un baño ritual. Mikvá, en hebreo, mikvá. La novia se santifica con el bautismo. La mikvá se santifica, se deja toda su vida atrás, simboliza que se limpia de toda su vida anterior a través de la mikvá, del bautismo. El mikvá es un símbolo de muerte que en este caso simboliza la separación del antiguo estilo de vida y el nacimiento a un nuevo estilo de vida. En el contexto del matrimonio indica la decisión de dejar la vieja manera de vivir con sus costumbres, con sus hábitos, por un nuevo estilo de vida completamente dedicado y unido con la pareja como un solo ser. Miren, Adán lo ejemplifica de una manera muy interesante. Entonces, Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Suena feo, varona, es isha porque de ish varón fue tomada. Suena mejor en hebreo, pero nosotros entendemos lo que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice en Mateo, hablando de Jesucristo, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y el apóstol Pablo en Efesios 5, 29 al 32 lo vuelve a decir, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Presta atención a este versículo. Dice Efesios, grande es este misterio, más yo digo esto, respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol Pablo tenía muy claro que todo se trata de un pacto matrimonial entre Cristo y la iglesia. Luego de pasar por el bautismo o mikvah, a la novia se le cambiaban las vestiduras de soltera, se le sacaban las vestiduras de soltera y se le ponían vestiduras de mujer comprometida y se le ponía un velo para que cualquiera que la vea sepa que ella estaba separada para un hombre en especial. y esto se aplica a nuestro compromiso con Cristo también. Todo es aplicable. Yo estoy haciendo este ejercicio para que usted a medida que le voy explicando el modelo de la boda hebrea usted vaya relacionando con nuestro compromiso de boda, con nuestro pacto de boda con Jesucristo. O sea que cuando estábamos en el reino de las tinieblas hacíamos lo que la carne quería pero ahora que recibimos a Cristo en nuestro corazón y tenemos el libro del compromiso la que tú vas el libro del compromiso ¿y dónde lo tenemos? ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón más el anillo de compromiso esto es el sello del Espíritu Santo estamos santificados es decir estamos separados para él hasta el día del recibimiento cuando seamos arrebatados al cielo para celebrar la boda del Cordero por eso Jesucristo en la oración memorable de Juan capítulo 17 ora diciendo no son del mundo Jesucristo al Padre le dice no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad ¿qué le está diciendo? ahora son míos la ciudadanía de ellos ya no es la ciudadanía del mundo entonces dice no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad la ketubah el compromiso de bodas que cada día puedan leer el compromiso de bodas y guardar el compromiso de bodas y ver cuáles son las obligaciones cuáles son las instrucciones de ese compromiso de bodas y también cuáles son las bendiciones las bendiciones yo sé que a los cristianos les gustan las bendiciones toman todas las bendiciones del Antiguo Testamento pero no quieren el Antiguo Testamento porque no quieren las obligaciones quieren las bendiciones de la ketubah pero no quieren el compromiso no quieren las instrucciones no quieren las obligaciones de la ketubah entonces las obligaciones de la ketubah son los que dan origen a las bendiciones de la ketubah las obligaciones son las que dan origen a las bendiciones entonces por eso dice que Dios nos santifique en la verdad, pero es muy importante porque muchos confunden y hablan de las palabras de Dios y las palabras de Jesucristo, y dicen hay palabras de Dios que son las del Antiguo Testamento y las palabras de Jesucristo son las del Nuevo Testamento, mentira pastores queridos, no pienses más de esa manera porque te estás equivocando, estás cometiendo un error te estás conduciendo en el error y estás induciendo al error a los que te están siguiendo no existen dos palabras, unas palabras de Dios del Antiguo Testamento y unas palabras de Jesucristo en el Nuevo Testamento, no existe, es falso totalmente, ¿quieren verlo? y lo estamos leyendo en Juan 17, 16 y 17 donde Jesucristo está orando al Padre, dice no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad y dice tu palabra es verdad lo que enseñó Jesucristo, como buen hijo que era, fueron las palabras de su Padre, no inventó palabras nuevas enseñó la que tú vas, la que tú vas, enseñó las palabras de su Padre miren Ezequiel 16, 8 y 9 y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y miren si no es una pareja, si no se está hablando de una pareja en realidad está hablando de Dios y la congregación pero miren como lo ejemplifica como lo expresa y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo dice Jehová el Señor y fuiste mía te lavé con agua ven la mikvá, el bautismo te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite ven el Espíritu Santo y te vestí de bordado te calcé de tejón te ceñí de lino y te cubrí de seda es hermosa la figura que da Dios a través de su profeta Ezequiel en Hechos 11.16 entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo ven la relación pueden ver la relación yo les pido que vuelvan a ver estos dos videos en la primera parte que enseñamos la semana pasada y la segunda parte que estamos enseñando en esta clase vean los dos videos y véanlo siguiendo los textos que usted tiene en su material de estudio yo les pasé obviamente todos estos textos en su material de estudio escrito entonces con el material de estudio escrito usted haga el seguimiento nuevamente repase estas dos clases es muy importante que usted entienda estos conceptos porque esto es el Evangelio no es otra cosa el Evangelio el Evangelio es que Dios está buscando una novia para su hijo y por la gracia de Dios nosotros hemos sido injertados en ese pacto que firmó Dios con el pueblo de Israel que fue el pueblo escogido para ser la novia y nosotros a través de Cristo hemos sido injertados en ese pueblo y todo se trata de un pacto de bodas por eso termina en las bodas del Cordero en Apocalipsis es todo un pacto de bodas entonces esta etapa de firmar el pacto de bodas se conoce con el nombre de Kidujín es la etapa en que los novios están legalmente casados pero todavía no viven juntos están legalmente casados pero todavía no viven juntos es la situación en la que estaban María y José yo les dije estaban legalmente casados pero todavía no vivían juntos faltaban probablemente días o semanas o semanas días yo diría para que se consume la boda cuando María concibe del Espíritu Santo concibe del Espíritu Santo o sea el Espíritu Santo le pone un feto en su vientre algunos dicen no, no, no el Espíritu Santo puso el espermatozoide y María el óvulo eso no tiene ningún asidero bíblico porque entonces hubiera heredado la naturaleza adámica no el Espíritu Santo puso un feto completo en el vientre de María piénselo estudialo yo no lo puedo afirmar como revelación lo estoy afirmando como conclusión no como revelación pero usted piénselo se lo dejo entonces usted ve en Jeremías capítulo 2 1 y 2 vino a mi palabra de Yahweh diciendo anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo así dice Yahweh me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tus desposorios ¿ves que se requiere fidelidad? ¿ves que se requiere fidelidad? para estar en las bodas del cordero se requiere fidelidad para estar en las bodas del cordero a ver dice así dice Yahweh me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en la tierra no sembrada estamos en el desierto queridos hermanos estamos en el desierto hemos salido de la esclavitud de Egipto hemos pasado por el monte Sinaí hemos firmado el pacto de bodas con el Señor y estamos transitando el desierto rumbo a la tierra prometida este texto de Jeremías este pasaje es perfecto para nosotros miren Oseas Oseas 2.19 dice y te desposaré conmigo para siempre ¿qué es lo que dice? y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia juicio benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh es impresionante ver el propósito eterno de Dios hemos llegado hasta acá después de algunos años de estar juntos para que yo pueda transmitirles esto entendiendo que ustedes tienen la madurez para entenderlo entendiendo que ustedes tienen la madurez que da el conocimiento el conocimiento de la palabra de Dios y la madurez que da la santificación de ustedes dispuestos a obedecer la sagrada escritura entonces en este punto de madurez yo puedo revelarles con libertad y transmitirles esta revelación impresionante de lo que verdaderamente es el evangelio entonces después de esta ceremonia donde se firma la ketubá ¿qué hace el novio? o ¿qué hacía el novio en la boda antigua boda hebrea? regresaba a la casa del padre a preparar el hogar para la novia regresaba a la casa del padre a preparar el hogar para la novia entonces se despiden y la novia regresa a su hogar y mientras ella espera debe guardarse ¿qué quiere decir que debe guardarse? debe guardarse significa que debe permanecer virgen hasta el tiempo señalado para la boda eso es la santificación debe permanecer virgen hasta el tiempo señalado para la consumación de la boda ahora miren que interesante esto ¿cuánto tardaba ese tiempo entre que el novio iba a la casa del padre a preparar el hogar la morada la morada la habitación el lugar para habitar con su esposa ¿cuánto tardaba ese tiempo en que se iba el novio a la casa del padre a preparar el lugar para la novia? bueno desde seis meses hasta dos años el tiempo era desde seis meses hasta dos años ¿quién determinaba cuando se terminaba el tiempo? no el novio el novio iba y preparaba la morada para la novia y le decía papá ya terminé la casa para la novia para la eclesía vamos a poner un nombre eclesía ya terminé la casa para eclesía y el papá iba y miraba y decía el refrigerador está es de bajo consumo es inverter el lavarropa está es inverter también pero ahí falta el lavaplatos falta el lavavajillas acá no está el lavavajillas o sea que todavía no puedes ir a buscar a la eclesía no puedes ir a buscar a la eclesía la eclesía va a tener que seguir santificándose todavía un rato más y manteniéndose virgen un rato más porque vos todavía no terminaste la morada falta el lavavajillas ¿me entiende? y pasaban tres meses cuatro meses seis meses y él decía ya está papá mirá entonces venía papá y decía bueno la cocina está perfecta pero acá veo en el vestidor a ver el vestidor no tiene lugar para los pares de zapatos que ella va a usar porque ella va a usar los mejores zapatos y le falta lugar en el vestidor para los zapatos este vestidor no sirve entonces todavía no estás autorizado de ir a buscar eclesía ¿se entiende lo que estoy diciendo? es una metáfora muy práctica muy visible usted lo puede ver lo puede ver con imágenes visuales a lo que yo le estoy diciendo Juan 14 Jesucristo dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí lo dice Jesucristo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo ya se lo hubiera dicho lo leímos hace un rato voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparo el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino miren que interesante a esa altura antes de ir a la cruz les estaba diciendo ustedes hace cuatro años que están conmigo entonces ustedes saben a dónde voy y saben cuál es el camino entonces uno que estaba medio descolgado ahí que se llamaba Tomás le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas pobre Tomás no había entendido nada no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie puede ir a la casa del Padre a vivir en la casa del Padre si no es por mí o venís conmigo a la casa del Padre o no hay otro camino para ir a la casa del Padre yo se lo explicaba con el tabernáculo o entras conmigo al lugar santísimo o por más sacerdote que seas te vas a quedar en el lugar santo no vas a poder pasar la cortina al lugar santísimo porque solamente el sumo sacerdote podía pasar la cortina solamente en Cristo podemos pasar la cortina y acá ha pasado lo mismo nadie puede venir a la casa del Padre si no es por mí si no venís conmigo si yo no te llevo no podés ir a la casa del Padre no te podés reconciliar con Dios si no es conmigo no podés venir a la casa del Padre si no es conmigo por eso a veces se entristece tanto ver tantas iglesias donde no está la centralidad de Jesucristo no está en la reunión no se menciona yo estaba en iglesias que me han invitado a predicar y le he prestado atención si en algún momento de todas las 2 o 3 horas de reunión se menciona a Jesucristo y les aseguro que muchas no muchas no y hablan del Dios de Israel en las canciones y como vas a ir a la casa del Dios de Israel si no es a través de Jesucristo nadie viene al Padre sino por mí entonces después que el acuerdo se hace válido el novio regresa a su casa a preparar todo para su novia regresa para preparar su nueva morada eso la nueva morada tiene un símbolo se llama jupá en hebreo se llama jupá la jupá es símbolo de la nueva morada la jupá es símbolo de la nueva morada entonces de acuerdo con lo que les estaba explicando recién la pareja no puede casarse definitivamente casarse para unirse en santo matrimonio hasta que el Padre aprueba la jupá hasta que el Padre del novio aprueba la jupá el periodo les dije de espera puede durar hasta dos años durante todo ese tiempo la pareja no puede estar a solas después que el Padre del novio aprueba la jupá el novio regresa por la novia tradicionalmente la pareja no sabe la fecha de su boda hasta que esto ocurre tradicionalmente la pareja no conoce la fecha de su boda hasta que esto ocurre o sea el único que la conoce es el Padre que es el que da la autorización al Hijo para que vaya a buscar a la novia miren lo que dice Marcos 13 32 de 33 pero de aquel día y de la hora nadie sabe ¿se dan cuenta que es un pacto de boda todo esto? pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni aún los ángeles que están en el cielo ni el Hijo no le llamó nunca la atención cuando leíamos esto desde años ni el Hijo dice sino el Padre mirad velad y orad mirad estad atentos y en oración porque no sabéis cuando será el tiempo miren queridos pastores líderes servidores alumnos queridos esta es la razón por lo que la tradición hace que los novios se casen bajo una jupá simbólica en forma de una tienda de una especie de tienda la palabra jupá la palabra jupá del hebreo significa en castellano abarcar cubrir proteger acoger por eso es abajo de una jupá abarcar cubrir proteger acoger representa la divina presencia del Padre la divina presencia de Dios que se cierne sobre el novio y la novia para unirlos porque el hombre y la mujer solamente se pueden convertir verdaderamente en uno si se dedican a algo más grande que ellos mismos cuando dos personas se unen para una causa común más elevada entonces trascienden las diferencias entre ellos y se convierten verdaderamente en uno amor atracción química biología y lo físico son todos elementos muy importantes para el matrimonio pero lo que los mantendrá juntos son los valores espirituales compartidos y un común sentido de propósito divino mientras Dios es socio mientras Dios es socio del matrimonio estarán parados bajo la jupá por toda la vida se lo repito a esto mientras Dios es socio del matrimonio estarán parados ambos bajo la jupá la protección la cobertura de Dios durante toda la vida yo creo que estamos en tiempo de ir a un pequeño receso a un pequeño recreo así que los invito entonces a hacer una breve pausa de cuatro o cinco minutos y regresaremos para terminar con esta lección hoy quiero terminar con esta lección bueno habiendo pasado tres minutos vamos a tratar de continuar para terminar con esta enseñanza tan interesante espero que realmente realmente espero que les esté resultando interesante sinceramente a mí enseñarlo me resulta apasionante eso que el estudio lo hice yo pero y ya van varias veces que lo enseño pero realmente me apasiona enseñar esta lección es hermosísima es una lección hermosísima y estábamos recién antes del receso del recreo que el padre el hijo se va a la casa del padre a preparar morada entonces el padre yo les decía mira y dice no todavía no está lista la morada quiero lo mejor para la esposa de mi hijo quiero lo mejor quiero lo mejor para la esposa de mi hijo todavía no está lista la morada pónganle algo más acá a ver a ver a ver le vamos a poner luces dicróicas acá a ver en la cabecera de la cama vamos a poner un una 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 cabecera del somier con estilo bordado con madera y vamos a poner arriba de las mesitas de luz dos espejos que lleguen hasta el techo dos espejos que lleguen hasta el techo y y entre donde termina la cabecera del somier y los espejos así que van formar como una hache ahí vamos a poner un cuadro enorme de la pareja en su en su momento más feliz y y vamos a y ahí está ¿no? el novio preparando morada para la novia y y esperando que el padre dé su aprobación para que vaya a traer a la novia a su nueva morada y aunque la novia sabe que su novio vendrá por ella no tiene manera de saber exactamente cuándo va a venir para completar el contrato de matrimonio ¿se entiende? sabe que va a venir pero no tiene ninguna manera porque ni siquiera el hijo sabe cuándo el padre va a dar la aprobación para que regrese para que retorne entonces no sabe cuándo va a venir a completar el pacto de bodas ¿de qué de qué les estoy hablando? estoy hablando de las bodas del cordero de apocalipsis les estoy hablando de las bodas del cordero de apocalipsis por lo tanto ¿qué tiene que hacer eclesía? ¿qué tiene que hacer eclesía? se tiene que mantener permanentemente preparada ¿se dan cuenta? al no saber cuándo va a venir el novio a buscarla ella tiene que estar permanentemente preparada permanentemente hermoseada permanentemente hermosa permanentemente de buen humor permanentemente atenta entonces de ahí viene la palabra velad velad permanentemente atenta entonces para el retorno del novio y que el matrimonio tenga lugar cuando el padre del novio apruebe la jupá ¿cuál es la jupá? la morada cuando el padre del novio aprueba la jupá o sea la morada el novio va a la casa de la novia a veces en la mitad de la noche a buscarla para casarse y esto es muy significativo lo que le estoy diciendo proféticamente proféticamente es muy significativo lo que le estoy diciendo yo le estoy diciendo cuando el padre del novio aprueba la jupá el novio va a la casa de la novia a veces en la mitad de la noche a buscarla para casarla para casarse es muy importante lo que le estoy diciendo de la mitad de la noche la mitad de la noche porque en realidad ese retorno se producía a la mitad de la noche entonces se hacía una procesión una procesión que seguía los novios venía el novio cuando venía el novio y se acercaba al barrio como decía al barrio sonaba el jupá sonaba la trompeta ¿le suena eso? sonaba la trompeta sonaba la trompeta y alguien decía viene el novio viene el novio llegó el novio la mitad de la noche había que estar esperándolo a la mitad de la noche ¿no? yo se lo voy a explicar más detalladamente a continuación no me quiero adelantar pero quiero crearle la expectativa quiero crearles la expectativa entonces el punto 6 es que cuando el padre en el 5 el padre le da la aprobación para que el novio venga a buscar a la novia y en el punto 6 el novio regresa y es lo que le estaba contando entonces cuando llega la noche de bodas el novio ¿qué hacía? se vestía con lo mejor como un rey ¡oh! me impresiona me impresiona me impresiona ¿cómo va a retornar Jesucristo? la primera venida de Jesucristo fue como un cordero y aquí dijo Juan el Bautista el cordero de Dios que quita los pecados del mundo y en su primera venida vino también como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec porque tenía que ser el cordero que se sacrificaba y tenía que ser el sumo sacerdote que entrara del lugar santísimo en el cielo y rociara su propia sangre sobre el propiciatorio en el cielo pero les digo una cosa cuando regrese a buscar a la novia él no va a venir como cordero tampoco va a venir como sumo sacerdote él va a venir como rey y como juez él va a venir como rey y como juez estamos esperando su retorno eclesía espera su retorno como rey y como juez entonces va a venir vestido como rey en un caballo es impresionante lea el apocalipsis ahora que tiene un poco más de conocimiento con estas dos lecciones que le estoy enseñando lea el apocalipsis y se va a emocionar a mí me emocionan hasta las lágrimas leer el apocalipsis va a venir como un rey vestido con lo mejor sus cabezas es como el oro dice sus cabellos negros son tal es mi amado tal es mi amigo o doncellas de jerusalén cantar de los cantares se dan cuenta que todo es un pacto de bodas si era lo suficientemente rico el novio nuestro señor es dueño de la plata y del oro así que si era lo suficientemente rico el novio podía llevar una corona de oro una corona de oro lo ven en el apocalipsis de otra manera llevaba unas guirnaldas de flores recién cortadas este señor va a venir con la corona el vestido del novio era perfumado con incienso y con mirra su cinto era de seda de brillantes colores y sus sandalias estaban cuidadosamente adornadas con listones mírenlo en isaías a ver si lo puede ver yo quiero que lo vea conmigo pastores vamos a parar un pechito acá pastores quieren que lo vean conmigo quiero que lo puedan ver que lo puedan visualizar quiero que cierre sus ojos y lo pueda ver que pueda ver el retorno de nuestro señor de nuestro redentor que pueda ver el retorno de jesucristo como rey quiero que lo pueda ver mírenlo mírenlo mire isaías 61.10 isaías 61.10 dice en gran manera me gozaré en Yahweh mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas miren el adorno de la novia el adorno de la novia eclesía y la congregación el adorno de la novia era un asunto costoso y primoroso que tomaba mucho tiempo ponía todo su esfuerzo para hacer su rostro brillante y lustroso como de mármol pulido las guedejas oscuras de su cabello estaban siempre adornadas con oro y con perlas era ataviada con toda piedra preciosa y con las joyas que la familia había heredado de sus generaciones pasadas las novias de las familias pobres pedían prestadas las joyas a sus amigas las festividades matrimoniales especialmente el vestido de la novia eran recordados para siempre y mucho más por la misma novia que se ataviaba para su novio miren Jeremías 2.32 miren Jeremías 2.32 si no es lo que yo les estoy diciendo dice se olvida la virgen de su atavío se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días vamos a apocalipsis algo de apocalipsis 21.2 y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido imagínense eso eclesía imagínense eso cuando el novio regresa se toca la trompeta se toca el shofar se toca la trompeta y se dice miren imagínense a la medianoche imagínense a la medianoche y se toca la trompeta y se dice el novio viene el novio viene Baruch Abba Baruch Abba en hebreo y lo vamos a escuchar en hebreo a la medianoche a la medianoche vamos a escuchar el sonido del shofar y vamos a escuchar un ángel gritando Baruch Abba Baruch Abba bendito el que viene bendito el que viene Jesucristo dijo que él no regresaría hasta que estas palabras fueran proclamadas miren 9 bateo 23 39 miren mateo 23 39 dice porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor es hermoso el plan perfecto de Dios es hermoso desde ahora no me veréis hasta que digáis Baruch Abba Baruch Abba al sonar del shofar un ángel proclamando el novio viene bendito el novio que viene en el nombre del Señor veamos de que hermosa manera expresa este glorioso encuentro de la esposa con el esposo en las nubes en las nubes primera tesalonicenses 4 16 dice porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel si el Señor mismo esperen que lo encuentro ahí porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor que descripción la de el Rabino Saúl a la iglesia de Tesalónica espectacular recordemos que en la Biblia se habla de tres sonidos claves de las trompetas shofarim las trompetas im cuando termina en im es plural recordemos que en la Biblia se habla de tres sonidos claves de las trompetas que marcan grandes eventos en el plan de redención del pueblo de Dios el primer sonido de las trompetas es lo que se llama la primera trompeta la primera trompeta suena en Pentecostés Shavuot en Pentecostés la última trompeta la segunda se llama la última trompeta suena en Yom Teruah en el día en el día de trompetas el día primero del mes séptimo en el día de trompeta se llama la última trompeta pero hay otra trompeta en la Biblia que se llama la gran trompeta la gran trompeta suena en Yom Kippur o sea el día de la expiación en este caso estamos hablando de la que se denomina la última trompeta en el día de las trompetas el día primero del mes séptimo en algunos casos la novia es llevada para ser vestida y coronada por su boda llevan a la novia para ser vestida y coronada esto lo realizan las amigas las amigas solteras de la novia quienes también llevan la luz que ilumina el camino del novio en su camino para conocer a la novia como en el caso de las parábolas de las diez vírgenes ese es el cortejo ¿ven? estamos hablando del cortejo del cortejo de las amigas solteras de la novia que preparan a la novia y llevan la luz para iluminar el camino el camino del encuentro de la novia con el novio y siguen el cortejo en el caso de la parábola de las diez vírgenes que no la vamos a leer por extensa que está en Mateo 25 anótelo Mateo 25 del 1 al 3 en el caso de la parábola de las diez vírgenes el novio fue en persona a traer a la novia a su nuevo hogar en la casa de su padre lógico ¿no? para que se efectuaran las festividades matrimoniales allí esto se refiere al llamado lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento del pueblo de Dios esto es el arrebatamiento de la congregación de los santos le hago un paréntesis pastores yo sé que están entusiasmados y apasionados yo también lo estoy yo también lo estoy pero quiero aclararles algo como paréntesis no hay tres venidas de Cristo la primera en Belén la segunda el arrebatamiento y la tercera su entrada triunfal estamos esperando una segunda una una no dos una segunda venida de Cristo el rey viene el rey viene a buscar a su esposa viene a buscar a su novia a su prometida con la que firmó la que tú vas él viene y somos arrebatados se produce el 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 encuentro vamos al encuentro del rey que viene vamos al encuentro del rey que viene entonces en plena venida vamos al encuentro del rey que viene y continuamos el descenso con él no hay dos segunda venida hay una sola el rey viene somos arrebatados al encuentro es la boda la boda hebrea vamos al encuentro y se produce todo el proceso de de la de la venida de la procesión el novio entonces va a a buscar a la novia y antes de dejar la casa de sus padres miren esto antes de dejar la casa de sus padres la novia recibe la bendición de sus padres tal como sucedió con los parientes de rebeca acuérdense cuando abraham manda a eliezer a buscar a rebeca se le pregunta a rebeca si quería ir rebeca dice si voy a ir pero antes de dejar su casa paterna recibe la bendición de sus padres lo mismo que sucedió entonces la envían con una bendición de matrimonio eso está en génesis 24 60 dice y bendijeron a rebeca y le dijeron hermana nuestra se madre de millares de millares y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos de sus enemigos se madre de millares y millares y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos entonces luego la novia deja la casa de sus padres perfumada y adornada y con una corona en su cabeza una corona en su cabeza en la escritura vemos una descripción de la novia a ver vamos a ver en Ezequiel Ezequiel 16 9 miren la descripción de la novia como va el encuentro a ver dice te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite lo hemos leído y te vestí de bordado te calcé de tejón te ceñí de lino y te cubrí de seda te ataví con adornos y puse brazaletes en tus brazos y joyar a tu cuello puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino seda y bordado comiste flor de harina de trigo miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo prosperaste prosperaste hasta llegar a reinar entonces ahí sí se produce la procesión matrimonial lo que se llama la procesión matrimonial el novio sale con la novia de la casa de los padres de ella y le sigue una grande procesión hasta la casa del padre del novio donde el novio ha preparado morada para ambos las calles de la ciudad en aquellos tiempos eran oscuras eran oscuras y era necesario que se llevaran lámparas o antorchas miren salmos 119 105 lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino miren que perfección la revelación de las sagradas escrituras a los convidados que no fueron a la casa de la novia que no fueron a la salida de la novia de su casa se les permitía unirse a la comitiva por el camino siempre y cuando tuvieran luz tuvieran una lámpara o una antorcha ya sea ya les dije o una lámpara o una antorcha y todo el grupo iba a celebrar las fiestas de bodas sin lámpara sin lámpara o sin antorcha no podían unirse a la procesión y no se les permitía entrar a la casa del novio vamos otra vez sin lámpara o antorcha o sea sin luz de la lámpara o de la antorcha no se les permitía unirse a la procesión y no se les permitía entrar a la casa del novio las lámparas eran hechas de barro con un orificio grande para el aceite y una pequeña abertura donde se colocaba la mecha que era un pedazo de tela humedecida en aceite estaban portadas sobre estacas de madera estas lámparas iluminando juntas durante imagínense esto imagínenselo quiero que lo vean quiero que lo vean a ver vamos a verlo estas lámparas iluminando todas juntas durante la procesión significan el pacto que Dios hizo con Abraham en ese momento era Abraham sin H todavía prometiéndole como las estrellas de los cielos así sería su descendencia dice la escritura que lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y contá las estrellas si las podés contar y le dijo así será tu descendencia ahí tienen la procesión con todas las lámparas símbolo de la promesa de Dios Abraham entonces otra vez recién estábamos les dije que lean la parábola de las diez vírgenes se acuerdan en la parábola de las diez vírgenes de la procesión y sus lámparas eran las vírgenes de la procesión y sus lámparas ellas esperaron el anuncio de la llegada del novio esperaron el sonido de la trompeta y el ángel en este caso un vocero del novio diciendo llegó el novio en el caso del señor sonido de la trompeta tocada por un ángel y otro ángel diciendo Baruj Abba bendito el que viene en el nombre del señor entonces ellas que estaban esperando eran las diez vírgenes de la procesión eran las amigas de la novia las diez vírgenes que iban a ir en la procesión hasta el encuentro con el novio ellas estaban esperando el anuncio de la llegada del novio para unirse a la procesión acompañando a la novia entonces las cinco prudentes pudieron unirse a la marcha porque tenían reserva de aceite para sus lámparas pero las lámparas de las insensatas no tenían aceite y al no estar preparadas no pudieron entrar a las bodas esto es lo que significa la novia al ir a la casa del novio dejaba su cabello suelto flotando y su cara estaba cubierta por un velo había gozo había alegría había júbilo en el trayecto los convidados ponían delante de los novios ramas de palmeras y de milto como una como una procesión de reyes en la procesión había hombres que tocaban tambores y otros instrumentos musicales y personas danzando en el trayecto porque era una ocasión de sumo gozo era una ocasión más que de gozo de júbilo entonces se produce el punto 8 de esta de esta de esta boda acuérdense que son nueve el punto 8 es que llegaban al nuevo hogar llegaban al nuevo hogar entonces después de haber llegado a la casa del novio alguna de las mujeres más ancianas tomaban la tarea de arreglarle el cabello a la novia sus guedejas flotantes quedaron escondidas bajo el velo desde este momento en adelante la costumbre dicta que su cara no sea revelada en público su cara no era revelada en público estaba cubierta por un velo entonces se le conduce a un lugar donde se encuentra un docel o jupá una cobertura una jupá que está localizado en el interior de la casa o en el exterior van a la jupá el lugar de la novia está al lado de su esposo donde juntos escuchan siete bendiciones dada por uno de sus padres o por alguna persona importante pero el momento más importante de toda la boda era cuando la novia entraba en lo que sería su nuevo hogar cuando terminaba la ceremonia y el novio y la novia iban y entraban en su recámara en su nuevo hogar salmo 45 14 que dice con vestidos bordados será llevada al rey vírgenes irán en pos de ella ahí tienen las diez vírgenes ven el cumplimiento perfecto a ver salmo 45 14 con vestidos bordados será llevada al rey vírgenes irán en pos de ella compañeras suyas serán traídas a ti serán traídas con alegría y gozo entrarán en el palacio del rey entonces el último punto vamos a ver el último punto que es el punto 9 se celebra el banquete de bodas nosotros lo conocemos como la boda de cordero se celebra el banquete de bodas pero antes de darles el último punto para terminar esta lección vamos a hacer un pequeño resumen un pequeño resumen de lo que hemos visto a ver el novio regresaba a buscar a su novia usualmente en el medio de la noche eso todo está relacionado con la biblia para llevarla a su nueva morada el pastor enzo lo explica muy bien a esto porque en el medio de la noche porque del día y de la hora nadie sabe entonces terminó la última el último día del mes 6 y puede pasar un día dos días o tres días hasta que salga la luna nuevamente y comience el nuevo día entonces un día dos días o tres días que día viene el el esposo el primero el segundo o el tercero no lo sabemos a qué hora el día y la hora nadie lo sabe entonces miren lo que dice usualmente en medio de la noche para llevarla a su nueva morada durante ese periodo nocturno sin luna va a sonar el shofar cuando el novio llegaba a la casa de la novia le presentaba el contrato de matrimonio o sea la que tú vas el pacto de boda al padre le decía este es el pacto de boda que yo firmé hace seis meses un año dos años con tu hija y reclamaba a la novia como suya luego regresaban a la casa del padre del novio donde él ponía la mano de la novia en la mano de su hijo el padre del novio tomaba la mano de la novia y la ponía en la mano de su hijo en ese momento el matrimonio se consideraba válido se llaman las bendiciones las siete bendiciones etc entonces el novio puede presentar a la novia a todos los convidados del banquete de bodas luego comienza la fiesta de bodas que es el punto 9 que estamos tratando cuya celebración dura duraba siete días ahí empieza entonces la fiesta de bodas el banquete de bodas cuya celebración duraba siete días tomen nota de este número siete días pero los días nupciales de la pareja la unión de la pareja los días nupciales duraban treinta días un mes completo jueces catorce diecisiete y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete siete días ahí se lo está confirmando más el séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo estamos hablando de Sansón Apocalipsis diecinueve siete al nueve ahí quiero llegar a la boda del cordero Apocalipsis diecinueve del siete al nueve gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado tome nota de eso y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos miren el vestido el vestido de la novia de la novia que hemos llamado que se llama hemos dicho que se llama eclesía el vestido de eclesía son las acciones justas de los santos versículo nueve y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios vamos un poquito más adelante apocalipsis 22 17 y el espíritu y la esposa dicen mira lo que dice ahí y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente ahora durante la fiesta los ahorros los ahorros recién casados esposos ahora esposos eran conducidos a una cámara nupcial o cuarto de boda para estar en intimidad antes de que el novio y la novia entraran en la cámara nupcial el amigo del novio se paraba afuera de la puerta se paraba el amigo del novio afuera de la puerta presten atención a esto y todos los invitados de la boda esperaban el anuncio del amigo del novio para anunciar la consumación del matrimonio y la sangre en la sábana que es la prueba de la virginidad de la novia esto no es chiste pastores a ver pastores esto no es chiste esto no es chiste esto no es cualquier cosa esto tiene un significado espiritual muy profundo se lo voy a decir otra vez porque esto tiene un significado espiritual muy profundo que esto quede grabado en su mente y en su corazón la santidad la santidad a ver el novio entraba con la novia a la cámara nupcial pero antes el amigo del novio el que se llamaba amigo del novio se paraba afuera de la puerta y todos los invitados de la boda silencio esperaban el anuncio del amigo del novio para anunciar la consumación del matrimonio y la sangre en la sábana que es la prueba de la virginidad de la novia Juan 3.29 el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye ven el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido el novio entraba con la novia al cuarto de boda para consumar el matrimonio y permanecían en el cuarto por siete días y luego salían de su cuarto de matrimonio Joel vamos al profeta Joel 2.15 tocado trompeta en Sion proclamada yuno convocada asamblea reunida al pueblo y santificada la reunión juntada a los ancianos congregada a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia Levítico 23.34 y ahí me van a entender porque les dije anote que son siete días lo que dura la fiesta siete días se trata de la fiesta de los tabernáculos es una fiesta profética de las bodas del cordero la fiesta de los tabernáculos de Levítico capítulo 23 es una fiesta profética de las bodas del cordero así como así como el día de trompetas Yom Teruah es profético de cuando venga el novio a buscar a la novia y suene el Shofar y se diga Baruj Abba y seamos arrebatados eso es la fiesta de las trompetas el día 10 viene la fiesta de no es fiesta es el día de expiación es el juicio final el día 15 hasta el 22 es la fiesta de tabernáculos estamos hablando del mes 7 en el calendario de Dios siete días de la fiesta de los tabernáculos y después viene el octavo día el octavo día el octavo y gran día de la fiesta entonces miren la fiesta de los tabernáculos la boda del cordero Levítico 23 34 habla a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días profético de las bodas del cordero a cada invitado que asistía a una fiesta de bodas miren esto usted dice no hay rituales ahora estamos en la iglesia en la gracia en la pura gracia vivamos como queremos porque no hay más rituales yo les aseguro que en Dios hay rituales desde la clase pasada hasta esta estamos hablando de ritual y ritual y ritual en Dios hay rituales hay rituales y dice la escritura que a cada invitado que asistía a una fiesta de bodas se le exigía una ropa especial no se podía asistir a una fiesta de bodas sin estar vestido con esa ropa especial es decir estar vestido para la boda se llamaba estar vestido para la boda y usted mire en Mateo 22 días que dice Jesucristo y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos juntamente malos y buenos convertidos obvio y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados fueron por los caminos y juntaron a los que hallaron por dioseros mendigos malos buenos y todos entraron a las bodas pero miren lo que pasó entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda que quiere decir que los por dioseros los mendigos los menesterosos los enfermos los que estaban tirados en la calle los sin hogar los malos los buenos estaban vestidos para la boda claro que sí claro que sí porque se habían vestido del hino fino se habían metido para adentro se habían purificado habían recibido a cristo habían recibido la nueva vida la nueva vestidura las acciones justas de los santos estaban vestidos para la boda pero había uno que no y si entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo como entraste aquí sin estar vestido de boda mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son los llamados y pocos los escogidos todo se trata de una boda todo se trata de una boda pastores espero que hoy lo entendamos todo se trata de una boda el evangelio se trata de una boda vemos que no importa la condición previa de los convidados la condición previa de los convidados no importó para nada si antes eran buenos o eran malos no importaba pero para entrar a la celebración es necesario estar vestido de boda el banquete de bodas era presidido por un coordinador o lo que llama maestresala y lo vamos a ver en Juan capítulo 2 versículo 8 entonces les dijo esas son las bodas de Caná de Galilea entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestresala y se lo llevaron cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo Jesucristo en una boda en Caná de Galilea transformó el agua en vino su primer milagro y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino cuando ya han bebido mucho entonces el inferior más tú has reservado el buen vino hasta ahora y tienen la boda esta persona el maestresala miren los personajes yo quiero que presten atención a todo al amigo del esposo ahora estamos hablando del maestresala esta persona estaba encargada de tener cuidado de los preparativos y el desarrollo de la fiesta tenía autoridad para dar órdenes a sus sirvientes para que realicen todos los detalles necesarios el maestresala tenía la obligación de andar en derredor de los invitados para ver si les hacía falta alguna cosa él daba orden a sus sirvientes para que lleven a cabo todos los detalles necesarios el maestresala daba gracias a Dios por la comida y pronunciaba la bendición en los momentos señalados miren la función del maestresala usted cuando ve la boda de Canadá de Galilea el maestresala dice ¿y este para que sirve? bueno miren era el que daba gracias por los alimentos pronunciaba la bendición necesaria en los momentos señalados y también bendecía el vino ahí tiene la importancia del vino bendecía el vino durante la comida entera prevalecía la jovialidad y se esperaba que los invitados se exaltaran a la novia todos los invitados exaltaban a la novia la belleza las virtudes de la novia y bendecían a la pareja y bendecían a la pareja Ruth 4.11 y 12 y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos testigos somos Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea ahí tienen la bendición de la mujer ahí tienen la bendición Jehová Yahweh Dios haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén y sea tu casa como la casa de Fares el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esta joven te dé Yahweh bendiciendo a la novia bendiciendo a la novia con la bendición de Raquel y Lea ¿quién era Raquel y Lea? las esposas de Israel de Jacob de la cual desciende todo el pueblo de Israel entonces cuando venga el Señor cuando venga el Señor entrará en la fiesta de bodas y se tomará la copa de vino símbolo de gozo y de alegría por eso fue tan grave en la boda de Caná y Galilea boda de Caná y Galilea que se haya acabado el vino porque el vino siempre en la Biblia es símbolo de gozo y alegría entonces se va a tomar la copa de vino que había sido reservada para este momento Mateo 26 29 es impresionante con esto voy a terminar esta lección porque es impresionante miren se va a tomar la copa de vino entra a la fiesta de bodas el Señor y se toma la copa de vino símbolo de gozo y alegría que fue reservada específicamente para ese momento miren Mateo 26 29 y os digo dijo Jesucristo Yahshua el Mesías el ungido de Yahweh y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre ¿no le impresiona ahora que usted está uniendo las escrituras y está entendiendo más profundamente este misterio el misterio escondido escondido de los tiempos el propósito eterno de Dios y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre es impresionante queridos estudiantes queridos pastores líderes servidores hermanos a mí que lo he escrito yo y que el estudio lo hice yo cada vez que lo leo cada vez que lo doy me impacta las fibras más íntimas de mi espíritu de mi corazón estremece mi mente y aún mis entrañas esta cosa maravillosa que Dios ha hecho y que a ustedes y a mí nos ha hecho parte nos ha hecho parte de su quejilá nos ha hecho parte de su eclesía nos ha hecho parte de su congregación nos ha hecho parte de su pueblo pero hoy entendieron que nos ha hecho parte de su esposa con la que él en el monte Sinaí firmó una ketubá un pacto de bodas pero dio condiciones escribió la ketubá y derechos y obligaciones hay obligaciones y hay promesas el pueblo de Israel el pueblo escogido la esposa escogida fue infiel entonces Yahweh mandó a su imagen visible a su imagen visible no mandó a otra persona se equivocan los que dicen que mandó a otra persona dicen pero el pacto de boda no fue con Yahweh siempre fue con Yahweh Dios siempre fue con Dios solamente que en el Nuevo Testamento Yahweh de Dios mandó su palabra hecha carne su palabra su ketubá hecha carne su imagen visible en un hombre para renovar ese pacto para renovar ese pacto de bodas y fue allí que la sangre derramada fue el sello fue la confirmación y el Espíritu Santo fue la alianza fue el anillo de la renovación de ese pacto de bodas que fue firmado en el primer pentecostés en el Sinaí y fue confirmado por Yahweh Dios en el pentecostés del Nuevo Testamento en el año 30 de la era común cuando derramó su santo espíritu sobre cada uno de su esposa para dar su ketubá en la mente de ellos y escribirla en su corazón y hoy cada uno de nosotros que hemos sido injertados en el pueblo de Dios a través de Jesucristo nos ha dado su santo espíritu con un propósito bien claro según las escrituras dar la ley de Dios la ketubá de Dios el pacto de bodas de Dios en nuestra mente escribirlo en nuestro corazón para que seamos para él un reino de sacerdotes un reino de gente santa que estemos esperando el retorno del hijo para las bodas del cordero es hermoso y espero que lo hayan disfrutado espero que les haya llenado el corazón pero fundamentalmente que entendamos la gran responsabilidad que eso significa porque el vestido de la novia el vestido de lino fino son las acciones justas de los santos debemos ajustar nuestra vida a las instrucciones de la ketubá que ahora están en nuestra mente y en nuestro corazón leer estudiar las sagradas escrituras entregarnos a él sabiendo que hemos sido apartados consagrados consagrados a él para mantenernos puros limpios en santidad hasta su segunda venida cuando suene cuando suene la trompeta y el ángel proclame Baruj Abba Baruj Abba bendito el que viene en el nombre del Señor Amén gracias por haber estado con nosotros en esta clase gracias los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos esto tan profundo que es la palabra de Dios Amén queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana capacitando cientos de siervos de Dios las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional a través de su facultad bíblica brinda programas de formación ministerial bíblica teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online respondiendo a las necesidades de hoy para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales donde quiera que estés en todo lugar recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular PC tablet o Smart TV recibe tu capacitación en las siguientes carreras diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado licenciatura en teología pastoral diplomado en teología y práctica ministerial para pastores líderes y servidores sumate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al evangelio para más información ingresa a facultadbíblica.com para más información de la comunidad